Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes platicando aquí tranquilamente con el coronel Antonio Almendariz, diputado del PSN. Y nos quedamos, ya sabemos un poco de su historia, que es originario de Aguachapán, que se creó más bien con su mamá, con su abuelo, de sus hermanos. ¿A qué colegio asistió en la primaria? Bueno, de kinder hasta quinto grado estuve en el Colegio de la Providencia. Ajá. Siempre de Aguachapán, de sexto grado hasta... Ahí ya no le falta un diente, por ejemplo, pero ahí está más chiquito quizás, ¿verdad? Todavía. Sí, ahí... ¿Allí en qué colegio estaba? Estaba en el Colegio de la Providencia. ¿Y qué tan buen estudiante era? ¿Aquí hablando o sinceramente? Mediocre, mediocre. Mediocre. Mediocre, ¿verdad? ¿Pero mediocre un 7, un 8 más o menos? Digamos de un 6 y un 7. Ah, bueno, aparte de que era de los que se enyoyaba con la profesora, con la señorita, ¿no? Todo porque me gustaba mucho el deporte y en lugar de estudiar me iba a jugar. ¿Y la mamá era estricta entonces cuando llegaba esa noche? Era muy estricta. ¿Cómo lo castigaban, coronel? Pues, poniéndome... Ahí empezó el chicharrón, creo yo, en casa. Pues, gracias a Dios, casi nunca reprobé. Ajá. Pero pasó una situación, ya de sexto grado para segundo curso lo hice en el Colegio Josefino. Siempre, siempre allá en Aguachapán, sí. Pero sucedió de que en segundo curso dejé dos materias, aunque las pasé en los exámenes extraordinarios. ¿Y cuál era la materia que se le dificultaba más? Matemáticas y Física. Ajá, ajá. Y entonces resultó de que me pasaron al Instituto Alejandro de Humboldt. Ya, este es de los Josefinos todavía. Este es de los Josefinos, sí. Mire, qué guapo, qué delgado, coronel. No, si se mantiene ahí. Yo creo que es de los que se deja el gancho, el gancho así encima del saco, porque no pierde el porte. ¿Y aquí en qué grado estaba? Yo creo que estaba como en sexto grado. Pero mire qué bonito. ¿Quién era más guapo, usted o su hermano? Bueno. ¿A quién le caían más las chicas? O al deportista. Bueno. Ya se zorró. Cuando me pasaron al Instituto por haber dejado dos materias, sucedió de que hicieron los intramuros. Hicieron intramuros de básquetbol y el entrenador de básquetbol me seleccionó para básquetbol, para la selección. Hicieron el de fútbol y me seleccionaron también en fútbol. Qué bárbaro. Y como era de la bandeguera, del José Fino, también me pusieron en la bandeguera. ¿Y cómo hacía para dividirse? Ya le voy a contar. Y como también era un poco popular, me pusieron también en la estudiantina, en el conjunto. Y popular por guapo, por deportista, insisto. Quizás por deportista. Aquí está, me imagino que jugando fútbol, vea, son tacos los que tiene y toda la cosa ahí. Así es. ¿Verdad? Bueno, y cuénteme lo de que nos habíamos quedado en pausa acerca del chicharrón que le dieron cuando entra a la escuela militar, gracias al reto que le hizo su hermano. Pues mi hermano me trató de disuadir, poniéndome, lo que decimos ocho chicharrones, ¿verdad? O sea, es carga física, digamos. De tal manera que yo me desistiera de entrar a la escuela. Pero no, entré. ¿Y le gustó? No, me gustó. Entré y al principio, pues, aquello duró. Pues si eso le iba a decir, ese régimen que llevaba. Yo me iba a llorar los servicios y decía yo me voy, si a mí no me gusta esto. Pero decía, se va a reír mi hermano de mí. El orgullo pudo más. Pasé a primer año, pasé a segundo año. Cuando estaba en segundo año, a mediados del segundo año, me llegó el telegrama. Que ya habían quitado la restricción en el seminario y que podía entrar al seminario. Ay, 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 ay. Entonces, los sacerdotes, los militares. Gracias a Dios, no me quedé como se llama. Había visto que no era mi vocación porque ya me gustaba la vida militar. Pero era conocido en México también, ¿verdad? Bueno, ¿fue usted a la universidad también, coronel? Pues no. Lo hice ya hoy después de coronel. Ya, pero cuando se graduó, ¿salió de qué colegio? Pues de bachiller me gradué del colegio de Josefino. Ajá. Porque el instituto regresé al Josefino nuevamente. Pero el bachillerato lo saqué en la escuela militar. Ajá. Que antes ahí se sacaba el bachillerato. Ya. Y, bueno, mi vida normal, mis creencias religiosas normales. Conocí a mi esposa. Ajá. Que la había conocido de 16 años. Ay, eso le iba a preguntar yo después, pero o sea que fue bien recién. Aquí está, mire, ¿qué edad tiene ahí, coronel? Ahí tenía, a la escuela militar cumplí los 17 en la escuela. Ya, o sea que no se había graduado ahí todavía. Ahí tenía 18 años. Ajá. Ya. Bueno, entonces, de sus primeros amores, fue su esposa. Pues. Hubo novio, no me va a decir que no. Digamos, no debe. Con esa pinta, siendo militar. ¿Por qué tienen fama los militares? O los uniformes son los que tienen fama de que a las mujeres las trauma. No sé. ¿No averiguó? No averigué. La verdad que tuve varias novias, pero la que más me impactó fue mi esposa. La conocí cuando todavía era aspirante a cadete, que yo pasé. Fui a Izalco, mi esposa es de Izalco. Bueno, yo le digo que por eso. Ella es, ¿verdad? Sí, le digo que por eso consiguió esto, a pura brujería. Uy, 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 sí. ¿En Izalco? Sí, hasta con muñecos y toda la cosa. A saber en qué lo habrá bañado, qué le daba de comer, coronel. Agua de chutilla. Ella la conocí antes de entrar a la escuela y cuando regresé, cuando llegué a Sonsonate de alta nuevamente, tuve la suerte de que me mandaran a Sonsonate, pues a ella la frecuenté, nos hicimos novios, pedí permiso para andar con ella. Le quedaba mucho más cerca, me imagino. ¿Cuánto vivía en Sonsonate entonces? Mucho tiempo. Prácticamente a partir de los 21 años. ¿Se casó también estando en Sonsonate? Me casé estando en Sonsonate. Ajá. A los 24 años, mi esposa es menor que yo. Uy, ¿y ella qué edad de edad de edad de edad? Tenía 19 años. Qué bárbaro, robacunas, coronel, no sea así. Mire, y antes de irnos a corte, porque ya nos lo están pidiendo, ¿hay hijos ya en esa pareja? Sí. ¿Cuántos hijos hay? Tenemos tres, la mayor, Ligana María, tiene 32 años, es licenciada en Ciencias Jurídicas, pero lo más lindo que tiene mi hija es, además de ser seguidora de Dios, que tengo un nieto que va a cumplir cuatro años. Ay, es abuelo entonces. Mi hijo, José Guillermo, que también es licenciado en Ciencias Jurídicas y está estudiando su segunda carrera de Economía en Estados Unidos. ¿Está soltero? Está soltero, sí. ¿Y el tercero? Y mi hija, que es un regalo de Dios, un milagro que mi esposa le hizo el Señor, una sanidad, que 14 años después de cama de... No se lo esperaba, ya habían vendido todo y regalado todo. Y no solo eso, que a mi esposa le habían diagnosticado una displasia severa y con oración el Señor la sanó y para que tuviéramos la certeza, porque teníamos dudas de que si era cierto o no, pues salió embarazada para que cuando le hicieran la cesárea, primera vez que le hacían cesárea, el doctor pudo comprobar que estaba sana completamente. Bueno, bueno, ya hemos conocido en este segmento un parte de su vida, de su esposa, de sus hijos, ya sabemos que es abuelo, solo uno tiene hasta ahorita. Por lo menos que le han contado, ¿verdad? Así que vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con más. Conteste esta trivia y gánate un pastel de la nevería gracias a Móvil 12. Manda tus respuestas al 1112. ¿De dónde es originario el Coronel Almendariz? A. Sonsonate B. Santa Ana C. Aguachapán C. Aguachapán C. Aguachapán C. Aguachapán